Salvinegros disfruté, sos mi ángel sureño, como valle azulado, dibujado al atardecer. Con esa promesa de quererte fui cantando hasta encontrarte sin saber por qué. Gracias. Yo quisiera saber por qué te imploro, cuánto más tu desprecio se alza en mí. Ha de ser que sin dudas no te adoro, porque tú no me quieres, pienso en ti. Gracias. Pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timoné un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado, que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra. Los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timoné un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama. Serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Hola amigos, hola familia, hola a todos los que estamos conectados hoy jueves en una emisión número 7 de estos tangos y algo más. Hoy arrancamos con una canción dedicada a todos los amigos que tenemos, no solo los que conocemos fraternalmente y de toda la vida, sino también a esos amigos que tenemos del otro lado, de esos vidrios que nos separan y que les estamos tan agradecidos de que siempre estén conectados. Así que eso que dice Facebook, que somos amigos, bueno, ahí está. Para todos esos amigos les dedicamos esta canción, una hermosa canción. Bueno, les dejo a ustedes para que digan cómo se llama la canción y el autor si quieren. Marti, como siempre, beso y les doy el pase a mi compañera. La número 1, Martina. Bueno, no será mucho. ¿Cómo andan? Buenas noches en nuestro estreno de horario de jueves por la noche. Vamos a ver, problemas técnicos hubo, Facebook, Mark Zuckerberg no quería dejarnos transmitir, así que bueno, lo logró, lo logró Gasti, estuvo luchando, pero aquí estamos con ustedes, transmitiendo. No hay piedras que no podamos sortear en el camino, vamos ahí para arriba. Con buenas, no buenas, etcétera, pero vamos a estar bien para amigos. Hoy fue un desafío difícil porque decidimos correr un poquito el horario, también porque vimos que la semana pasada a muchos les vino mejor ese horario, entonces dijimos, bueno, vamos a probar con hacerlo un poquito más tarde. Hay gente que está volviendo del trabajo, que todavía está conectada en el trabajo, o están haciendo un curso, o están estudiando, o están yendo al psicólogo, o haciendo las compras. Y la verdad es que, bueno, estamos haciendo esta prueba, pero el señor Facebook nos está mostrando los dientes, así que vamos a ver qué pasa. Sí, sí, ya empezó. ¿Qué, Marti? Ya empezó a mostrar los dientes, Facebook. Empezó a mostrar los dientes. Bueno, ahora vamos a hacer un tanguito, si quieren. Y si no, también lo vamos a hacer, porque es lo que tenía preparado. ¿Y después ponemos a saludar, Gasti? Y después nos ponemos al relevamiento de saludos. ¿Qué les parece? Estuvieron esperando, los que creían que era las 7, terminó siendo a las 9, y al final 9 y cuarto, por suerte, estamos vivos. Buen provecho para los que estén cenando. Claro, buen provecho para todos los que están cenando también. Bueno, vamos a ver este tango, que yo lo conozco desde que era pequeño, pero que nunca lo había cantado, por lo menos así completo. Y para vos, vieja, que lo conocés más que yo, este tango. Gracias. Gracias. No sé qué daño he hecho yo pa' merecer esta cadena inaguantable de dolor que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar de sufrir tanto, perdí la dignidad y no me importa saber que me engañás No ves que necesito de vos, te quiero ver háblame como siempre, decir que me quedes Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo que soy en tu vida Solo un remordimiento Yo sé que es de pena y que mentís pa' no matarme Lo sé y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir Anoche mismo no he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetas Yo vi con estos ojos los besos que él te dio y oí que se reían burlándose los dos Humildemente Sin embargo ya lo ves Yo te pregunto ¿Todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste que no me olvidarás Yo sé que es mentira Todo lo que estás diciendo Lo sé y sin embargo Sin esa mentira no puedo vivir Martí Bueno, ni DH dicen acá Susi no escribió nada Acá Alberto Álvarez Nicolson desde el país vecino de Chile anda diciendo aguante charlo Volvió 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 el negro de Chile Volvió Volvió a conectarse Te cuento Gasti que estamos acá conectados con varios amigos conocidos como decís vos de Facebook y familia Nicoini Alba Esteves Gaby Viete Susi Álvarez Giselle González que está con Emiliano y Valentino Besos para ellos Línea Nucase Cristina Diodato Alberto Álvarez Nicolson Lucía Hidalgo y Rubén David Alvarado el alias el venezolano también está Sol Cortiglia conectada y hay un mensaje especial que nos envía Miguel el cual en la familia de Miguel hubo un fallecimiento en el día de hoy de Irma vamos a hacerle el honor a Irma que lo está poniendo acá en el chat 103 años tenía ella y hoy decidió irse al cielo así que bueno un beso muy 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 grande para Alicia y para vos Miguel y bueno fuerza es lo mejor que te podamos desear un abrazo fraterno y mucha fuerza sí la verdad que a ver como le digo con elegancia esta puta pandemia nos está enfrentando a situaciones inesperadas increíbles la soledad de muchos que están solos y están atravesando hace seis meses que están solos y su vínculo cercano lo tienen que expresar y desarrollar sus sentimientos a través de un whatsapp de una videollamada del teléfono es realmente duro los que tenemos conformada una familia se nos hace un poco más llevadero y dentro de toda esta locura es increíble lo que lo que yo voy viendo que las pérdidas que estamos teniendo de seres queridos que por más que no sean directamente por la pandemia yo creo que la pandemia indudablemente está siendo mella en algo de nosotros como como personas y y al que no le pegó el coronavirus le está pegando son los efectos colaterales que está teniendo esto y bueno esa tristeza de tener que despedir un montón de abuelos y abuelas que se nos están yendo este año obviamente hoy nos enteramos de Irma y a quien no conocemos personalmente pero es parte de de esta familia que se conecta como todos ustedes y un montón de ustedes que se han conectado y que se están conectando también han perdido seres queridos así que bueno con todo nuestro cariño vamos a a dedicarle este show a esa familia que está atravesando este momento el haber disfrutado de una abuela tantos años la verdad que es un privilegio y también para las familias que están atravesando en este momento que si les está pegando el coronavirus de lleno y que están atravesando momentos difíciles y que están con seres queridos ahí peleándola así que bueno vamos a dedicarle con toda la energía que siempre le ponemos todos a a estar bien a ponerle siempre la mejor energía desde nosotros el otro día que fue el día de la primavera el domingo hice esta canción y me pareció me encanta la verdad que son esas canciones que como hablamos en la entrevista con Liliana hace un par de semanas son esas canciones de Fogón que nos quedaron ahí guardadas y bueno ahí va de vuelta soy agua playa cielo casa planta soy mar atlántico viento y América soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas como te explico cosas mundanas fui niño con una teta techo manta más miedo cuco grito llanto y raza después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas algo pasó no entendí nada vamos decime contame todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no cuando está tu alma sola llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se quiere afuera para que adentro nazcan cosas nuevas soy pan soy paz soy más soy el que está acá no quiero más de lo que quiero dar hoy se te da y hoy se te quita igual igual que con la margarita igual al mar igual la vida la vida la vida la vida la vida la vida vamos decime contame todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no cuando está tu alma sola llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se quiere afuera para que adentro nazcan cosas nuevas 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 Marti Bueno, acá agradeciendo tus palabras Giselle Bueno, acá estamos Para lo que necesiten Por ahora virtualmente Pero bueno, estamos Nico que está con Loggi y con Dylan El bombón Besotes especiales para él Anabella Luna de Elía se sumó Lucía Hidalgo No sé si te nombré, gracias por estar siempre ahí Junto a Mingo Está Emilce y Beto desde Plaza Falucho También, conectados Ambos dos Escuchando y disfrutando tu música, Gastón Bravo, dice Alba Esteves ¿Qué? Bravo, te dice Albita Qué grande Albita, te quiero Albita teje unos amigurumis especiales Albita es Una mujer espléndida Yo la adoro, la amo Ha sido en una época de mi vida Me ha cobijado como una madre Y así la quiero Y así la voy a querer siempre Y así que estoy muy, muy contento De que te puedas conectar Y que puedas volver a disfrutar juntos de estas guitarreadas que teníamos en otras épocas Bueno, en este momento a través del Facebook Pero me llena de alegría y siempre voy a ser tu escudito Claro, sí, escudito Te dije unos amigurumis espectaculares Vayan a su Facebook Porque están buenísimos Los hace ella, mano Es otro pasatiempo que tiene Espectaculares Bueno, Gastito, tuyo Bueno, y ahora voy a hacer otra canción Esta canción que hice recién Que la hizo Bueno, voy a decir yo No, lo dijeron acá Lo dijeron Hasta acá vamos a poner La primera canción Dijeron Piero La primera canción que hicimos se llama Mis amigos Y es de Alberto Cortés La verdad que es Me encanta Me encanta Alberto Cortés Es uno de los que también me gusta mucho Cómo escribe Y hay muchísimas canciones de Alberto Cortés para hacer Así que bueno Si me voy acordando Las iremos haciendo de a poco La segunda canción que hicimos Se llama Cobardía La hizo Carlos Gardel La hizo Charlo Y recién hicimos Soy Pan Soy Paz y Soy Más De Piero Que la hizo Eterna para siempre La Negra Sosa Y la Negra Sosa también Por eso me acordé cuando La agarré para Dije hoy Me parece un lindo Porque es el primer show de tangos Y algo más Que estamos ya en primavera Y no sabemos si no será el último Porque la semana que viene Nos toca primero de octubre Si no hago mal la cuenta Y vamos a ver Qué pasa con Facebook Así que bueno Jueves, primero de octubre Me acordé de esta canción también Que estaba en uno de mis primeros cassettes De Mercedes Sosa Y me olvidé de buscar de quién es Así que si quieren Si quieren buscarlo ustedes La parte técnica El retraso técnico nos hizo Me hizo dispersar Fue en los bailes de la vida O en un bar A cambio de pan Que mucha gente buena Hizo bien la profesión De tocar un instrumento O de cantar Sin importarle si el que pagó Quiere oír Fue así Cantar era buscar el camino Que fuera hasta el sol Tengo conmigo el recuerdo De lo que yo era Para cantar nada era lejos Yo era feliz Hasta subir los sueños En la caja de un camión Era así Con la ropa enlodada Y el alma repleta de amor Todo artista debe ir Donde el pueblo está Si fue así Y así será Cantando resucito Y no me canso de vivir Y de cantar Cantar era buscar el camino Que fuera hasta el sol Tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era para cantar nada era lejos yo era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión era así con la ropa enlodada y el alma repleta de amor todo artista debe ir donde el pueblo está si fue así así será cantando resucito y no me canso de vivir ni de cantar Marti bueno yo estoy acá googleando lo mismo traigo un pueblo en mi voz es el tema que acabas de cantar traigo un pueblo en mi voz es el tema que acabas de interpretar los bailes de la vida ah cualquier cosa es de un brasilero y ahora no me acuerdo de quien es exactamente es super conocido y ya lo es muy conocido si sigue figurando Mercedes la gran Mercedes Sosa sigue figurando pero claramente no es la autora bueno ya lo vamos a encontrar y lo vamos a poner entre todos acá nadie se animó ponen ni idea ni demás pero bueno ni idea ni idea pero bueno vamos a ver bueno bueno saludos 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 yo voy a estar me voy a hidratar acá está acá la encontré puede ser Milton Sassimento Fernando Brandt Milton 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 ¿Qué? Fernando Brandt puede ser los bailes de la vida Milton Nascimento sí pero el otro no lo no te entiendes Milton Nascimento y Fernando Brandt ambos dos figuran menos mal que no son ambos tres bueno yo estoy googleando no tengo ni idea tampoco bueno fenómeno sí acá seguimos saludando están participando Gaby, Sol está Lorena Cornacholi no te había visto Lore perdón que no te saludé junto a Pedro seguro un beso Pedro firme Pedro Pedro y Martina también que estás ahí y Martina sí los dos bellos bueno seguimos acá participando y escuchando bella música bueno vamos a seguir con un poco de vamos a seguir con algo de esto ¿está conectado Maxi también? bueno si no estás conectado no lo vi pero por ahí sí un beso enorme listo abre esto a ver esto un beso enorme un beso enorme un beso enorme un beso enorme aunque me duele aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tus besos déjame que me vaya a olvidarme tus besos a donde iré a donde iré no importa no intentes detenerme total sabes de sobra que en vano fue quererte total sabes de sobra que en vano fue quererte no creo en tus promesas no creo en tus promesas no me hagas juramento ni que en tu voz lo suelta ya se lo lleva el viento siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera aunque me duele el alma tan solo pienso en irme no quiero estar mañana crucificado y triste no quiero estar mañana crucificado y triste del hueco de tus manos blanca como el azúcar bebí los desengaños probé las amarguras bebí los desengaños probé las amarguras la miel que vos me diste no estaba hecha de flores de algún rencor hiciste la miel de tus amores de algún rencor hiciste la miel de tus amores si siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera Marti Marti sí, sí, acá Albert fue el primero que lo puso déjame que me vaya a los Carabajal súper después se agregaron más vamos a darle la bienvenida a Elena Brignardelo que está sumada a esta transmisión luego se sumó Jimmix desde Villa Bangostura así que bueno ojalá tengas mucha internet y te puedas quedar y te comenta que dice siempre en el corazón lleva un rock and roll ella lleva un rock and roll sí, sí, tal cual lo sabemos por supuesto el rock el rock no es un ritmo no es un sentimiento todo tuyo Marti todo tuyo si la juntamos a Gabi y a Jimmix Dios mío explota de rock si juntamos a Gabi y a Jimmix explota de rock esto yo saludá tranquila porque yo mientras tomo aire yo sigo saludando bueno Gabi gracias por participar Susy Álvarez también canta Albertito dice fla 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 bueno bien no sé por qué lo decís pero yo se lo comento a Gasti luego están acá comentando también Sol que dice que bueno que no la pegó con el tema anterior no importa ahí lo puse Rubén David Alvarado alias El Venezolano déjame que me vaya muy bien bien Rubén bien ahí lindo día de primavera tuvimos hoy la verdad es que lo pudimos disfrutar a los que nos gusta la primavera para mí mi estación preferida desde que nació mi hijo en primavera así que bueno es lo mejor que hay lo único que no me gusta son las alergias pero bueno eso es un tema recurrente luego tenemos aquí más gente que se sigue sumando otra gente que se va pero acá estamos con Albita Elena que está también ahí conectada Lucía Anabella Luna de Lía gracias por estar Cristina Diodato también gracias Chris por estar Lili Ducasse Nico con Loggi con Dylan acá estamos unos cuantos escuchando tu bella música tus bellas interpretaciones bueno te hice tiempo bueno hoy es este jueves así que estamos en el en el final de en el final del show hoy es cortito como siempre más corto o es más corto y poco más corto que los domingos que un poquito más corto que el domingo un poquito no bastante más corto igual los domingos este ya hemos este cumplido ese objetivo del hacer el las dos horas en vivo así que este volvemos ahora a nuestra normalidad siempre que a ver no hoy es 24 el domingo es Marti ayúdame estamos en 28 estamos todavía dentro del mes así que supuestamente tendremos asegurado lo que nos queda del show de hoy y el domingo que viene para hacer nuestro rock en casa a las 19 horas porque hemos 19 horas 27 de septiembre ahí está 27 de septiembre este ahí hemos renovado la comunicación visual nuestros flyers que van ahí por facebook ya lo hemos renovado así que seguramente mañana pasado les va a llegar el el nuevo el nuevo el nuevo flyer para para recordarles el show del domingo a las 19 horas y si facebook nos deja seguiremos y si facebook no los deja también seguiremos también seguiremos no por facebook pero seguiremos bueno eh este sería el último tema después si quieren una más pidanla y seguramente vamos a acceder salvo saben por qué les voy a les voy a confesar algo saben por qué vamos a acceder porque Martina ya comió quiero que lo sepan que tiene que estar contando este bueno le voy a comer a mi hijo sepan disculpar el niño si no come a tiempo cagamos no se hace el show o yo por lo menos no estoy en la medida de tus posibilidades si me podés recargar acá el tanque me recargo la nafta si si ahí voy mientras yo este hago esta canción que también es muy bonita que la hemos hecho ya la hemos hecho ya la hemos hecho algún domingo eh y creo que yo también la hice algún algún viernes creo que la hice a la el Surty Rally con el programa del del Surty en Instagram de A.N. Rally mañana a las 22 30 23 a ver negro si estás ahí ponés si se va a hacer o no mañana viernes pasado se suspendió y Rolling Shakes que es a las a las 21 también los la guerra de tragos ah que rapidez pero por favor impresionante bueno vamos a hacer esta canción que como le decía ya hicimos en algún momento y a mí me encanta Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez yo olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que está a las rosas Queriendo ver la promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar La puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me enredan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz Y cuerpo en el tuyo a continuación Y yo andaré la tierra como un romero Buscando a un dios y tendré tu regazo y tu comprensión Y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Que tenía penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Martí Sí, sí, le vamos a dar la bienvenida a Adri con Nacholi Con Yami, con Valentino y con Alma Hola, ¿cómo andan? De nuevo, buen provecho a los que están comiendo En el horario de las 22 horas A mí me tocó a las 20 con mi hijo Hay gente de las 21 y hay gente de las 22 Y hay gente de las 23 Y más para arriba también Acá te están diciendo Capo Gas, qué lindo Ponele super, sí, le puse moscatito Quédense tranquis Escúchame, acá tu primo Albertito Está diciendo mañana viernes 22.30 Entonces mañana 22.30 vuelve el Surti El Surti es un programa que hace el Negrito Álvarez Que es mi primo Desde allá de Santiago de Chile Pero es para toda Latinoamérica Para Argentina y toda Latinoamérica Es más, para todos los países de habla hispana Mirá que todo Donde vas a encontrarte con Él es del riñón del rally Pero es un periodista deportivo también Además de ser navegante del rally Entonces el tipo te hace entrevistas a Yo lo dije alguna vez, ¿no? Por ejemplo a Jorge Burrucha Campeón del mundo del 86 O a David Nalbandian Que además de tenista corre rally O a Agustín Pichot Que además de ser jugador de los Pumas Casi es presidente de la Unión Mundial de Rugby De la Federación Mundial de Rugby Entonces además Además a corredores de rally De acá, de Chile, de Perú, de Bolivia De donde corran De Paraguay Y con anécdotas muy divertidas Y muy interesantes Y siempre en el medio Entre nota y notra Entre charla y charla Hay música Mayoritariamente hay folclore Pero En algún momento también aparezco yo Y rompo con algunos esquemas preestablecidos Y terminamos realmente Es un programa que empieza a las 22.30 Se los recomiendo por Instagram AAN Rally Esa es la cuenta que tienen que entrar mañana A las 22.30 Y no se van a... Se van a divertir Acá lo puso en el chat Acá puso en Instagram Estuvo bárbaro Ahí está, muy bien Para que lo puedan seguir Y disfrutar este programa Que está bueno, es divertido La pasan bien un rato Un viernes y una noche Ahí está Y cuando se conectan Dicen Le dicen Negro acá Te vimos ayer Mañana un campeón mundial Está anunciando Mañana va a haber un campeón mundial Ahí está Así que bueno El que le interese Y lo hace junto con un amigo Del negrito Se llama Javier Chaca Montero Chaca, ¿no? Bueno, acá te están diciendo Qué linda la canción que hiciste Nadie, nadie Están diciendo algo de ave Dice Jimmix Piel de ave, puede ser No La canción se llama Quiero abrazarte tanto Y es de... Se las dejo ahí también Para que tengan algo ahí Están pidiendo acá para el domingo Sabina, José Luis Perales Bueno, por las que son millennials Sí, justo Bueno Lo que estamos tratando Lo que hemos tratado de hacer Al separar Hemos tratado de separar Los domingos y los jueves Es para que Los domingos De hecho El show de los domingos De show en casa Pasó a ser rock en casa Y la idea es Estar dentro del rock Latino Pop Nacional Y algunas cosas internacional Y todo eso Que es más melódico Como Perales Por ejemplo Si escuché bien ¿No? ¿Dijiste Perales? Perales Bien Poder Pasarlo para el día Para los días Como hoy Para los días jueves Así que Bueno De a poquito Vamos a tratar de Siempre que Facebook Nos deje Sí Ya está clarado No te preocupes Todos saben Siga, siga usted Porque yo estoy A punto de hacer El último tema Que no me lo pidieron Pero calculo que sí Lo siento Lo siento Siento el calor Siento el calor Que me llega La vibración Sí, sí Acá están otra más Ponele súper Dale Que toque otra De hecho Esta canción Esta canción Se la dedico especialmente A la familia de Vane Que hoy hablábamos De la abuela Irma No se pudo conectar Vane Me escribió por WhatsApp Pero se lo voy a dedicar Especialmente a la familia De Vane Porque yo sé Que les gusta mucho Esta canción Que voy a hacer A Miguel Y a Alicia Especialmente Que es La hija De su mami Que se fue Así que Capo, gas Piel de ave Ya entendí Piel de ave Piel de gallina Ah, muy bien Eso Cualquier cosa Dije Perdón Jimmy Bueno, acá está Susy Álvarez También cantando Diciendo Qué lindo lo que hiciste Gasti, gracias Bueno Estamos acá Esperando el último tema Yo aprovecho A despedirme Hasta el domingo 19 horas Los esperamos Compartan Si pueden Si tienen ganas Y bueno Otro día De primavera Y de cuarentena No tenemos Ninguna Ningunas palabras De Marti Hoy jueves No Que la pide La gente lo pide No, chicos Ese día me inspiré Me inspiré Un montón Con el día del maestro No sé qué me pasó Algo, un resumen Algo resumido Pero Una inyección De energía De Martina Antes de Hacer el último tema Inyección de energía No, ese día me inspiré Porque el día del maestro Me tocó Me tocó de cerca Porque bueno Tengo un niño De cuatro años El cual requiere Atención En el estudio Por más que sea Sala de cuatro Hay un montón De contenido Que están aprendiendo En la CESIS Por ejemplo Educación sexual integral Aprender los números A contar El cuerpo humano Las plantitas La germinación Agradezco Aprovecho Un padre que no tiene Una idea De lo que es Poner tierra En una maceta Pero estás haciendo parada Estás contando Tu biografía No, estoy contando Estos son los días De colapso paternal Algo que levante Ese ánimo Del otro lado Si ya está levantado Que los potencie Y si no están levantados Que los levante ¿Qué querés que levante? Bueno, vamos a hacer Marti, Marti Dicen acá otra más Chicos O sea, a ver Chicos, chicas, chiques Es lo que hay Vamos a hacer esta canción No tengo mucho para decir Me preparo una poesía Para el domingo No tengo mucho más Los quiero Los abrazo Desde aquí Fuerza para todos aquellos Que la están pasando horrible Que siempre se la puede pasar bien Aunque estemos En el fondo del mar Van a ver Se sale a flote Y bueno Nos vemos el domingo 19 horas Un besote enorme para todos Fuerza Bueno Última canción Como siempre Gracias a todos por estar Por conectarse Por hacer el aguante Si nos deja Facebook Ya lo dijimos mil veces El próximo jueves Veremos si es a las 19 O a las 21 Me parece que va a ser Más a las 21 Que a las 19 Y el próximo domingo A las 19 horas Ese sí lo tenemos asegurado Gracias a Mark Zuckerberg Zuckerberg Que hasta el domingo Sabemos que estamos Así que Gracias por conectarse Gracias por compartirlo Gracias por seguir compartiendo Ustedes entre sus contactos Porque todas las semanas Después que terminan Estas emisiones Siempre tenemos Uno, dos, tres, cuatro Dos, uno Que se va pidiendo amistad Que se va sumando Por ejemplo Ya te quedó a vos El venezolano Le quedó el venezolano Pero si no me equivoco Es Rubén Es uno de los que se sumó Hace un par de semanas Y está ahí Así que Gracias por el aguante Y Bueno Ya lo dije antes A transitar estas horas Saben que Que los jueves Y los domingos Acá Este Es un lugar De encuentro De buena onda De buena energía Y de De barajar Y dar de nuevo Así que Les dejo esta canción Se las doy Se las dedico a todos Pero se la quiero dar Especialmente A A Miguel Y a Alicia Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo Todo Y más Mil sueños Más Viví a mi modo Dolor Conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré Vencer Las Decepciones Mi plan Jamás Falló Y me mostró Mil y un Recodos Y más Mil sueños Más Viví a mi Este fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Y si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre Siempre Viví A mi Manera Amé También Sufrí Y compartí Caminos Largos Perdí Y rescaté Y rescaté Más No guardé Tiempos Amargos Jamás Me arrepentí Si amando Si amando Di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi Manera Porque viví Siempre viví A mi Manera Yo quisiera saber Por qué te imploro Cuánto más tu desprecio se alza en mí Ha de ser que sin duda yo te adoro Porque tú no me quieres Pienso en ti Pienso en ti